Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que somos racistas Bueno, bueno, bien, estamos en el episodio 15 Destacaos Stamble, recta final Para el final de la temporada 1, eso nos quedan Bueno, 6 mapas, entonces bueno Estamos aquí con un mapa Que ni me carga de lo grande que es O sea, es más grande que mis huevos Es tan grande el mapa que ni en mi Pop se carga, así que bueno Estamos con Samu, Marco y Gamer, así que bueno Recordamos un poco lo que vimos en el Dusk Dragon En el episodio 14 de Destacaos Stamble En el canal de Gamer, dentro clip Madre mía, tío, pero si esto es imposible Madre del amor hermoso Vale, ¿dónde estáis? Por fin he pasado la maldita parte esta Que me ha costado mil años ¡No! Bueno, que bien me ha activado el salto Creador, si me estáis escuchando, no sé si eres Hacker o eres mejor creador que Marco No, no me caigo No, que me caigo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, pero no Lo que te he dicho es que no me desaba el trampolín que te vas a clasificar Así que bueno Me da Ya casi Casi hago Casi estropeo el micro Tú le pegas un golpe Dios, es más largo que mi No, es que ¡Hola, bolón! ¡Qué bolón, malo! Soy el único que ha sobrevivido Es que tiene algún timing, supongo Pero vamos a ver ¿Habrá algún timing? ¿Pero cómo se pasa al principio? ¡Qué bonita escalera! No se puede ni pasar ¡Joder! Oye, me harta este mapa, ¿eh? Me cabría este mapa, ¿eh? Me cago en Samu y yo, estamos sufriendo Vale, he pasado, pasado, pasado ¡No! Por favor, por favor ¡Shitpoint, shitpoint! ¡Joder, pero vamos en bolsa! Si Luqui se cabrea, te da una nota de menos cuatro Ya lo he dicho muchas veces A Luqui no le gusta este mapa Así que tened cuidado porque si Luqui se enfada, te da una nota de menos cuatro ¡Me cago en todo! ¡Sí, me lo paso, me lo paso! Ponte en medio, ponte en medio, que no te dé ¡Jolín! Como no hay a Shitpoint Vale, gracias Pero la pregunta es ¿A dónde hay que ir ahora? No puedo subir ¿Pero cómo se sube? ¡Ah! Que tienes que saltar en el medio Ah, que es el del medio Odio este mapa Vale, bien Es que hay que saltar en medio de dos trampolines ¡Joder, me cago en todo! Como no haya puesto Shitpoint de muerte Nos vamos a tomar la vida en caer Vale, aquí nos muelles Este es el mejor mapa del mundo Tú estás más fumado La pregunta importante ¿Dónde os ubicáis? ¿Dónde estáis? Yo estoy en un sitio donde hay cuadrados Yo estoy en un sitio donde hay cuadrados ¡Joder, los múltiños! ¡Joder! Me cago en todo lo que puede pagar Le voy a poner un menos uno De verdad, eh Es que nada, me cago en todo Tú, como no haya No hay Shitpoint de muerte, tú Eso va a bajar nota Me ha mandado súper atrás el Shitpoint Eh, Muelle, ¿te puedes elevar, por favor? ¡No va el Muelle! ¡Ahora! Os veo volando, tío Es una caca, pinche Tienes que pide al timing Tienes que pide al timing ¡Vamos, Loteo! ¡No! ¡Joder, tú! Me cabrís este mapa, eh Porque no hay Shitpoint de muerte Tienes que esperar hasta caer ¡What the hell me! ¡Hola! ¡Hola, Luki! ¡Hola! Ya, ya, con pelota también se podría hacer ¿Qué pasa, Luki? ¡Estoy arriba! ¡Pero qué mierda! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien, Luki! Estoy sufriendo como en el Shitpoint, ¿eh? ¡Lo juro! ¡Me he pasado las mierdas verdes! ¡Por fin las he pasado bien! Mete clip, si no se acuerda No, sí, acaba de meter clip Ah, vale Oye, ¿cómo se pasa? ¡No, Luki! ¡No te choques con las cosas verdes! ¡Luki, Luki! ¡No te choques con las cosas verdes! ¡Venga, ya! ¡Luki, qué! Lo que no se puede aguantar Es que no haya Shitpoint de muerte en la escalera Hay cámara, madre ¡Luki, no, no! ¡Luki, que no se puede pasar! ¡Luki, no se puede pasar este mapa! No se puede pasar No sé cómo lo han hecho estos iluminados ¿Sí se puede pasar? ¡Ay, pasa! ¡No! ¡Cómo habéis pasado los ricos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Luki, que no se puede pasar! ¡Que no se puede pasar! Necesitas pelota o salto ¿Qué dices tú? ¿Y si te subes aquí? ¿Pero qué parte? No, no puedes ¿Cómo se la pasa el creador? ¿Pero dónde estáis? Es imposible No se puede pasar el mapa, gente Como haya escondido un trampolino o algo Me voy a cabrear ¿Qué timing y qué timing? Estos sin emotes de salto ni pelota no se llega Es que ni con salto ni con pelota Hay dinero al final, chavales Hay dinero ¿Qué quieres? ¿Un premio? ¡Hala! No he llegado He estado súper cerca Si este mapa es imposible Voy a revisar un momento Un vídeo de YouTube Y a ver cómo se pasa Porque es que Mira, es que me ha parecido ¿Cómo cojo? Y yo le vamos a bajar nota Porque al principio Este es una mierda Vale, lo he pasado Lo he pasado Samu, guíame Vale, bien Vale, yo también lo he pasado Yo también lo he pasado Samu y no he llegado ¡Holy mierda! ¡Qué chepuy! ¡Qué chepuy! ¡Qué chepuy! ¡Qué chepuy! ¡Qué chepuy! ¡No hay chepuy! Chicos, ¿dónde estáis? Vale, he pasado He pasado ¿Y estoy por los cañones? Estoy por los cañones de mierda Vale, bien, voy bien, voy bien He subido arriba y todo, Marco De las cosas que giran Ya no me lo puedo pasar Vale Yo voy por los martillos ¡Qué chepuy! ¡Qué chepuy! ¡Qué chepuy! ¡Bien! ¡Hay chepuy! ¡No! Soy KotaGamer009 Y somos los cámaras Los cámaras siempre van primeros Vale, ahora Bueno, ¿cómo que los cámaras siempre van primeros? Pero si el cámara soy yo Voy último Jolín, me he bugeado con la colchoneta Vaya mierda Oye ¡No! Claro, tú por dónde vas ¿Cómo pasas lo verde, Marco? Vale, he visto que ahora me guíen Porque es que ¡Hala! ¡Le he puesto que he pegado y eso! ¡Salto! Muy bien, Samu Lo has pegado muy bien El timing Toma, Samu ¡Ahora! ¡Ya estoy! ¡Ya, gáme! ¡Ya estoy! No me tienes nada Por el primero ¡Gamer, yo ya estoy! Vale, yo estoy cerca de vosotros ¿Eh? Vale, me aproximo a vosotros ¿Dónde estás? Vamos, Luqui ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Eres un monstruo ahora, Samu Sí, ya es Es Frankenstein Es... Es Samu ¿Qué? Es? ¡Samu ¿Qué? No... ¡Vale, vale! Yo voy bastante bien No, no me lo pasa el mapa ni de broma No, yo tampoco Yo voy por los pinchos Por los tícolos de pincho No puedo pasarlo Ehhh, ¿Cómo voy? ¿Por dónde voy? Estoy aquí atascao No, ya, ya, es que está muy bien ¿Me veis? Es que no se lleva En la investigación os enseño todo Me lo quiero pasar En la investigación, bueno, no sé Me voy a ir por aquí Todo se puede ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Que ponga Chenpo y tal menos! ¡Vamos! Te maba tú, o sea No hay casi de Chenpo y esto Ahora os enseño, ahora os enseño todo ¡Madre mía! Me caguen Bueno, vamos a investigar, no sé qué vamos a hacer, perdona Aquí no voy a investigar mucho porque Les voy a enseñar cómo se pasa Porque yo para investigar Me tengo que pasar el mapa Porque si no me paso el mapa Se me ha buggeado, chicos Se me ha buggeado, se me ha buggeado ¡Joder! Tú, Gamer, ya Tú, Gamer, no me jodas No, pero se va quitando el ratón Se ha buggeado, pero... ¡El principio es un coño! No puedes poner esto en tu mapa No voy a poder jugarlo Vale, a ver... Vale, Marco Enséame un poco cómo pasarlo Porque... Vale, pobrecito Ah, bueno, no Si es súper fácil subirse Yo pensé que no se podía Aquí hay checkpoint ¡No lo pillas! ¡Hola! Esto es lo que no me gusta Que tardes cinco siglos Cinco siglos y me den caer Eso es lo que no me gusta Eh, Samu, lo puedes saltar así, eh Tampoco estaría tarde Que no, que te vas a caer ¡Ah! Bueno, hay checkpoint Así que no hay problema La gente es que no hay checkpoint Y no hay checkpoint Y no hay checkpoint Y me sale a mí Es que yo... Yo ya me sorprendo Por todo lo que veo ¿A qué me esperas? Si es de investigar, sí Nada, mentira No te puedo esperar A ver si es de investigar Si quieres investir un poquito ¡Haya tú! Pero, pero... ¿Te he esperado yo? Eh, vale, pues te espero en... En ningún lado, **** Eh, como no vengas rápido Voy a hacer cámara rápido, eh Bueno, no da igual Cámara rápido Eh, vienes ya o yo mañana ¿Por qué, tío? Esto se le pasó Eh, yo voy por las tres rampas ¿Qué es? Ah, vale, vuelvo Por fin, me lo paso A ver, porque os he esperado Si no estaría más lejos No, yo antes había llegado Donde había muchos láseres Ah, vale Porque no sabía cómo pasarlo Y ahora ya sé cómo pasarlo ¡Ay, Dios! Aunque bueno, se está un poco mal hecho Porque lo puedes pasar así Y ya está A ver, no me acordaba Que había que ir por el lado No me estás oído ¡Pasa, pasa! ¡Ah! ¡Por fin, tío! ¡Tú! Es que no se puede pasar de los láseres, tú Me acabas de... ¡Hijo pudo! Vas por aquí Eh, ¿en serio? ¿No hay chepum de muerte aquí? ¡Joder! ¡Pasa el láser! ¡Por favor! ¡Pasa el láser! ¡Sí! ¡Pasa el láser! ¡Tu madre! ¡No! Y me quedo bugueado ¡Joder! Pues no, no me quedo bugueado ¡Ah! ¡No hay chepum! ¡Y tú! Al menos ya sé cómo pasarlo Pero es que tú O sea, no me puedo caer en ningún... ¿Dónde sale aquí? ¡Eh! ¡Ah, no! Que se eche por el ventilador ¿Cómo no lo he pillado antes? ¿Has pasado los láseres? Ah, vale Que tienes que hacer plancha así Y luego te sube ¡Ah, amigo! Aunque antes no lo he pillado No sé por qué ¡No! ¡Sí, venga! Ya la de Mr. Beast, ¿no? No me puedo saltar esto ¡Joder! No se hagan ni cuenta de eso Ya se hagan marcas Bueno, se procede a que el... Tú, casi me lo pasaba Bueno, ya me lo pasaré fuera de cámara Me la sudo a pasármelo Bueno, aquí estamos Bueno, yo estoy al lado de Samu Porque es negro Tiene que estar en el medio Tiene que estar en el medio Entonces, pues bueno El mapa... Pero... Bueno, a ver Lo censuraré, no os preocupéis Entonces, a ver El mapa está bastante bien Bueno, la idea no es original para nada Ya han hecho mil estampel ups Yo qué sé Me fan un poco Porque hay sitios en los que Si te caes Tienes que esperar a tocar Bueno, el... La muerte por defecto De, bueno El vacío súper misterioso ¡Ah! Pues bueno, que es... O sea, me ha pasado... O sea, si yo estuviera como por ahí Ahí aparece una flecha Es un coñazo Porque tarda cinco años en aparecer Así que... Le voy a dar... Un 7 No es más... La verdad 7 le doy No, voy yo, voy yo, voy yo ¡Hombre! Pensaba que te habías muerto No, a ver Venga, a ver, da tu nota Es que se me volvió a tu nota No entiendo por qué A ver, yo le doy a... Yo voy a... No me gusta mucho el mapa Pero mira Voy a ser bueno Y voy a confiar en vosotros Y le voy a dar un 6 Bueno, no has confiado demasiado Porque yo le he dado un punto... Un punto más Pero bueno, un 6 Eh... Sam... Bueno, Marco Me habría dado un 3, eh Pero... Lo confío en vos Mmm... Un 6, la verdad Es un poco aburrido Es un poco aburrido Otro 6 Y... Samu? O sea, que... Yo le doy un... Yo le doy un 10 No hay que dar, no hay que dar, no hay que dar No hay que dar, no hay que dar Te me foquias mi abuela, eh Venga, no, no, no Que yo un 5, yo un 5, yo un 5 Que en principio es una cosa Yo un 6, yo un 6, yo un 6 Bueno, yo también un 5, un 5, un 5 Entonces... Yo 7 Gamer 6 Y dos 5, ¿no? Si... Si hacemos... 7 más 6 Más 5 Más 5 Da 23 Que si lo dividimos entre 4 Da... 5,75 Que eso se redondea A un 5,8 Así que, pues nada Este mapa se lleva un 5,8 Aprobado, pero por muy poco Así que, bueno, nada Esta ha sido la parte 15 De destacados de Stamble Y en la... Bueno, os voy a dejar ahora el código Bueno, y el creador, obviamente The stairs La escalera No easy Como que no es fácil Le ha creado Ideas Carlos Que buena idea tuviste, Carlos 40 26 22 85 68 95 El código, bien, os lo dejaré en la descripción Y, pues bueno En el siguiente vídeo Parte 16 Nos estamos acercando Y al final de la temporada 1 Provemos Este Mayday Plane Que tiene una pinta espectacular Todo, obviamente Lo veréis En el canal de Gamer Así que, bueno Nos vemos en el episodio 16 En dos días Desde que subo este vídeo Así que... Des... Despedidos Adiós Espera, espera, espera Generando un número Generando un número Para despedir Nos vemos en el... En el año Un millón Doscientos Sesenta y cinco mil Setecientos Ochenta y cuatro Hasta nunca Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón